Amigos de Sanfer Boxing es un gusto y un placer presentar a ustedes el último sí, diría Pablito Flores, el último episodio de Sanfer, el podcast de este año que cerramos con broche de oro, pero antes quiero mencionar, porque para mí es un placer que me acompañen tanto Gabriel Acosta como Jennifer Martín Un gusto, un gusto estar con los dos sin duda, este podcast dio un giro muy canijo este año y qué bueno culminarlo con ustedes dos y todo lo que nos espera bueno, les espera a ustedes compañeros en donde yo pueda acompañarlos con todo el gusto como en este momento para despedir un año donde no solamente evolucionó muchísimo el podcast, sino también el boxeo el boxeo en Sanfer sí, pues miren, yo quiero ser bien específico, bien sincero este año fue un año de aprendizaje para la empresa, fue un año de grandes retos, fue un año de desarrollo fue un año de tropezones también y de descubrimiento y todo esto lo estoy hablando en la materia boxística es lo que nos importa sí, claro y un año donde salieron a brillar nuevas joyas joyas que nos van a dar material de triunfo material de victoria y material para ser campeones del mundo y es por eso que les vamos a presentar el top 5 el top 5 de los mejores boxeadores rounds entrenadores bueno, entrenadores creo que fue un anime nuestro grupo un anime un anime un anime y demás que nos respecten el boxeo saludos primero que nada también yo se me olvidaba darles la bienvenida eso se va a poner muy bueno se va a poner muy bueno candente debate y todo todo pero vamos a iniciar Miguel de la Costa claro que sí el chicken shit de Sanfer el chicken shit mira, mira, mira mi chavo te puedo decir que este año fue muy bueno en cuanto a funciones en cuanto a viajes específicamente tuvimos 29 funciones en las cuales Sanfer Boxing fue partícipe 18 de ellas fueron en México 6 se realizaron aquí en Tijuana las cuales van a quedar para la historia de este 2022 y en el extranjero tuvimos 11 peleas en estos países que fue Estados Unidos Canadá y los Emiratos Árabes la verdad desde el principio creo que arrancamos y no estoy mal aquí en Tijuana donde peleó el chemo campo y se volvió campeón latino o intercontinental no recuerdo exactamente aquella función se llamó fue la función del round porque entre todas las peleas juntamos un round sí todos se acabaron en chinga la pelea del round no, este a ver hay que empezar y entrar en materia hay que entrar con las peleas del año hay que entrar con las peleas del año hay que empezar fuerte y cerraremos fuerte porque en Sanfer simplemente fortaleza y hay que empezar con las peleas del año y quiero empezar contigo Jenny que la 20 es tu top 5 top 5 bueno mira para comenzar ok ok quieres que comience con la 5 con la número 1 de abajo para arriba vamos a empezar del 5 al 1 para cerrar con broche de oro del 5 al 1 ok empezamos con Lindolfo en contra del pollo aguilar allá en los Estados Unidos Gabriel que te respecta ello la verdad recuerdo una noche agridulce gélida helada pesada oscura y estábamos en verano sin embargo hay que recalcar que fue una batalla donde no solamente nosotros nos quedamos impresionados por la guerra y el papel que hizo el pollo sino que todo top rank y con las personas que yo convivo de ahí se quedaron impresionados por gran pelea y el aguante que tiene el pollo aguilar me lo dijo el fotógrafo top rank su editor varias personas que comentaban todos decían como que que peleadorazo no te vayas muy lejos para nosotros también fue una una batalla de principio a fin no no mira esa pelea en específico una pelea donde en el casino era favorito el pollo 3 a 1 Lindolfo llegaba aún siendo el peleador de casa como el peleador exolímpico a ver un peleador exolímpico pero ya era como el peleador que pintaba para que saliera noqueado la realidad es esta porque hay que hablar con la realidad el pollo muestra su talento muestra que es un peleador de aguante pero muestra también que hay un área de recorrido que todavía no la tiene en los Estados Unidos un área de aprendizaje claro totalmente de acuerdo y una oportunidad que tiene el pollo porque fue una verdadera batalla a 8 asaltos hay que recalcar ni siquiera fue a 10 fue a 8 y fue una guerra durante los 8 rounds donde en el 2 está muy cercano el pollo de noquear al indolfo y en el 5 el indolfo estuvo cercano de noquear al pollo sí donde la verdad recuerdo ese momento porque casi me cae encima pero vi esa fortaleza de que lo que lo que lo mantuvo de pie fueron sus huevos y su corazón en esa pelea no y es la realidad y por eso se amerita un lugar pues en este top que hay puro talento y de cierto modo peleamos como el prospecto de nosotros contra el prospecto de top rank y que fue un combate que mucha gente se quedó como que wow y un choque de estilos porque al final del cabo el boxe es de estilos y aquí nos dimos cuenta que indolfo tiene el antídoto para los noqueadores y que el pollo pues ya probó lo que es un boxeador que tiene recursos técnicos finos en frente de él no y luego también Omar Aguilar seguramente aprendió muchísimo de esto como ya lo dijiste y creo que vamos a decirlo era una pelea que se tenía que dar para la carrera del pollo Aguilar para los dos para que pudiera haber esas áreas de oportunidad en las que bueno sobre todo las que aprovechó Lindolfo en las que tiene que mejorar es un peleador muy joven le hace falta mucho recorrido todavía y seguramente a la edad de Lindolfo pues yo creo que va a ser un Omar Aguilar muy diferente ese Omar Aguilar va a ser campeón del mundo yo no tengo duda pocos peleadores se pueden jactar de decir vengo de una derrota y estoy en vías de ser campeón del mundo ahora ahora me gustaría que continuemos con la siguiente y que nosotros hicimos presencia en esa función pero ahora me gustaría que tú nos hables de la siguiente porque tú estuviste allá en Mete York en esa gran función estuve yo nada más si verdad no me tocó también estar me tocó si estuviste mire estuvimos en Metepec es que soy internacional yo no he ido para aquellos rumbos sinceramente allá de donde son los metepequenses los metepequenses si metepequenses no no como no mete metepequeños no los que si meten gol ok estuvimos ahí y la verdad una función una gran función perdón pero ya hablaremos un poquito acerca de eso la pelea la pelea del año se dio lugar ahí Ángel Ayala en contra de Christopher Rosales si una pelea el látigo literal hay que platicar la perspectiva porque mucha gente en veces dirá bueno es que fue una edición de 120 108 o 107 no recuerdo pero la realidad es esta Ángel Ayala era desconocido en el plano mundial nadie sabía la verdad nosotros también recién lo conocimos no Juan yo tenía mis dudas yo pensé que iba a ser una pelea donde podíamos perder yo la vi a un 140 látigo era el número uno del mundo un tipo que ya había peleado con el Rey Martínez excampeón mundial y un tipo consolidado ya hasta en los propios Estados Unidos pero pues no contaban con que enfrente tenía un peleador que es un verdadero boxeador con un carisma voy a decirlo es un boxeador como ya hay poco que salen a rifársela y que son realmente de la Ciudad de México porque eso representan arriba del ring contanates contanates y lo llevó a la escuela y a mí algo que me gustaría recalcar sin haber sido partícipe de esa función que en la tele las imágenes el lugar estaba repleto llenísimo yo creo que es la mejor función que Metepec ha tenido escuchamos no Emiliano que gente se quedó afuera de ahí del lugar si no una verdadera función de ensueño y pues el camaleón ahí se se graduó creo en el ámbito nacional ya para pasar al internacional y que ahora es número uno del mundo gracias a esa pelea y ahora tendrá que enfrentar al Río Martínez al cual le exhorto y le mando un saludo y ojalá que pudiera con todo menos con miedo ahí se van a topar los dos mira ojalá ojalá Rey que te mantuvieras en la 112 para que puedas tener esa pelea con Ángela Ayala porque más allá de lo que representa esa pelea es una pelea que estoy seguro que nos va a dar para revancha no claro que sí oye hablando de eso que no conocíamos al camaleón Ayala la verdad es que hizo una excelente presentación no solamente para nosotros sino para su gente y para todo el país sí peleadorazo Ángela Ayala otro que va a ser campeón del mundo eh y pronto pronto esperen noticias del camaleón Ayala y ahora vámonos con la siguiente para entrar al ombligo al ombligo del top ¿cuál es? ¿cuál es? es potrero en contra de Abimael Hidalgo Cruz no hombre esa pelea para mí fue lo que prendió la función del regreso del Pantera aquí en Tijuana y la despida de Jackie Nada pero esa pelea fue una carnicería un toma y daca los rounds que duró creo que fueron cuatro o cinco rounds sí y no sé sí y no sé ustedes pero yo ya tenía rato sin ver una pelea así sangrienta lo que le gusta a la gente es una fun boot fight es una pelea de cabina telefónica esa porque se dieron los dos para dar y para recibir una pelea donde los primeros tres si no mal recuerdo los gana Abimael después pierde los siguientes tres y los gana Potrero y Abimael como a ver como es un peleador con la con la ¿cómo se dice? con la transmisión dañada porque no tiene reversa pues va hacia enfrente va hacia enfrente solo tiene un cambio solo tiene un cambio y le metió de primera a quinta como lo sabe hacer y pues en ese en ese desespero porque ganar la pelea pues la termina perdiendo sí no y no estaba mal así como tú dijiste no iba mal esa pelea yo pienso que se pudo ir fácil la decisión y estuvo a punto de ganar y Potrero a pesar de que estaba sangrando y estaba cortadísimo aprovechó dijo chispazo vámonos ajá dijo ya no más no puedo no puedo seguir sangrando más no puedo permitir que me siga tocando no puedo permitirlo y mira ahí hay que decirlo ahí te das cuenta también de ciertos detalles que cuentan mucho en un peleador la esquina te manda a ver estás cortado vas a perder te van a parar la pelea vete para adelante sí y ahí Fernando Fernández comete y mete un golazo que es manda a Potrero a noquearlo y lo noquea sí y ustedes antes de esta pelea qué pensaron porque bueno yo dije Sanfer contra Sanfer ya saben que este año las primeras Sanfer Sanfer sí las primeras este año precisamente eso fue lo que lo que salió más como a la luz como que lo que más nos prendía a nosotros Sanfer en contra de Sanfer a mí personalmente yo ya había mirado mucho más a Potrero cuando fue esa pelea dije híjole va a estar duro va a estar duro porque conozco las habilidades que tiene tú quién pensás que ganaba yo pensaba que ganaba Potrero yo Potrero yo pensé que se iba a acabar por knockout y dije bueno es que Potrero creo que todavía no tiene la la pegada trabajada al 100 y me cayó la boca que Abimael sí me cayó la boca honestamente sí honestamente dije yo antes de ver la pelea antes de ver el primer round dije yo siento que Potrero pero cuando vi que empezó la pelea ahí fue donde dije híjole Abimael Abimael ojo y hay que decir a los peleadores nosotros nunca tomamos partido porque Sanfer contra Sanfer es Sanfer sí es Sanfer tenemos que ser muy neutral muy neutrales ahora sí vámonos con la siguiente que también fue aquí en Tijuana no 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 se robó el escenario Tijuana Baja California esa fue la pelea de Diego Lasabache Torres en contra del Perita Escobedo Plaza Monumental el regreso de Jaime Munguía una plaza monumental casi llena y Abim a ver ahorrate tus palabras estaba casi casi en ese momento ahorrate tus palabras bueno ya estaba llena estaba explotando y la gente estaba estaba llena estaba llena la gente estaba eufórica eufórica sinceramente una pelea donde no no pero le abrió le abrió la puerta pero si cortó el listón rojo la pelea de Lasabache Torres contra el Perita porque fue una guerra fue una guerra de cuántos fueron 10 rounds 10 vueltas 10 saltos 10 episodios y la primer pelea que Lasabache no noquea exacto así de cabronas tú miren hay que ser bien sinceros El Lasabache le gana 7 rounds seguiditos La Perita y son de esas peleas donde te das cuenta que el boxeador madura porque se le acaba el aire a Lasabache del 8 al 10 se le acaba el aire y La Perita le empieza a meter las manos El Lasabache logra cerrar la pelea y la cierra bien pero es una pelea donde dices bueno a ver si ganó El Lasabache pero la gente le está abuchando no es que juega juega un papel muy importante en El Lasabache personalmente o sea en él el que gane las peleas tan seguido por puro knockout entonces ahora te encuentras a un peleador que te aguanta y la gente estaba con El Perita porque estaba cortado y regresó y recordar quién estaba en su esquina que era Chepo Reynoso y la gente emocionada porque vio ahí está el papá de Reynoso el que hizo el canelo el del gorrito con los biches los clips de todos los lugares y pues bueno El Perita es un gran peleador pero bueno se la termina llevando a Lasabache gracias adiós adiós no a su talento a su talento ok ahora sí vámonos vámonos con la pelea que que para mí cierra el año que nos que nos levanta pero porque estoy orinando porque estoy emocionadísimo me los estoy bebiendo otra vez regresando es más te voy a dejar que tú lo digas por favor nunca había sido tan feliz en mi vida nadie te había hecho tan feliz nadie me había hecho sentir lo que era la victoria lo dulce que es la victoria más que esta bebida que me ando empinando el que sea coronado el gallo estrada pero sin duda alguna me sentí honrado de haber presenciado no solamente la trilogía que tenía casi 10 años que se tuvieron que efectuar para que pasara por fin esta pelea pero que pelea y que maestría mostró el gallo teníamos dos peleas que fueron increíbles una la ganó el chocolate la otra la ganó el gallo muy controversial en las dos y esta trilogía en la cual el gallo derrota al chocolatito se corona nuevamente como el campeón del mundo siendo que ya era el campeón lo subieron al super campeón cosas del consejo muy extraño no te preocupes sin embargo ahorita que termines de hablar con tu desconocimiento paso a hablar con el conocimiento a ver mi lo que no se tiene que hacer lo que se tiene que hacer el desmadre que causa el consejo es otro aspecto pero lo que fue esa pelea chulada ahora si miren ya que terminó de hablar el desconocimiento del boxeo paso a decirles el gallo era campeón franquicia ok era campeón franquicia lo obtiene con román gonzález el campeón franquicia no tiene que realizar defensas de su título solamente era el canelo y el gallo estraba los campeones franquicias queda vacante el título de la 115 y opta el gallo estrada y el consejo y a ver todos los que estuvieron implicados en volver a retomar el título regular que te permite hacer defensas hablemos de la pelea ahora si lo que fue la pelea ya me vale sorbete lo que fue el mandatorio no la pelea del año pero a mi fue esta porque porque a pesar de que volvió a ser una trilogía cerrada el gallo hace su hazaña de sacar la mejor versión técnica de sí mismo y la gente en Arizona está aprendida pero ya ya lo que voy a hablar yo háblame háblenme ustedes de qué sintieron esa pelea bueno yo quiero solamente mencionar que además son dos peleadores que ya no son novatos creo que la mayoría de los que nombramos anteriormente a excepción del Indolfo porque el Indolfo creo que ya tiene bastante experiencia son dos peleadores experimentados que se encuentran creo que no había desventaja en ningún lugar cualquiera podía ganar o sea porque todos hacen su mejor trabajo a pesar de que como le mencionaba yo a Gaby en el podcast anterior ellos podrían fácilmente decir o sea si quiero me retiro pues ya ya fui campeón pero pelearon como si tuvieran el hambre de tener 20 años y querer pelear por un campeonato mundial por primera vez eso es lo que me llama mucho la atención de ambos peleadores dieron una guerra muy cerrada pero a mi personalmente se me hace que estuvo más cerrada la pelea del gallo Estrada en contra de Árgico Cortés perdón pero eso ya es otro tema el gallo llevó a la escuela chocolatito no hay más es todo el gallo el gallo de gallos es el mejor supermosca que ha dado México el gallo Estrada le dejó en claro a Román González que entre los buenos existen los buenos y que el plan de pelear lo acomodó el gallo como quiso y Román nunca pudo nunca pudo hacer que el gallo que haya en desesperación de ir a buscar a Román y ahí se define la grandeza del gallo Estrada no se despeinó para ganarle al chocolatito no y ahí se ve quien estudió quien estudió es la verdad y y qué bueno que lo hizo el gallo sabes por qué porque había mucha polémica en la primera y en la segunda qué bueno que lo hizo porque esta para mí ha sido la única pelea que se ha ido en ojos de todos hacia un lado sí y que también hay que recalcar que ambos siendo ya unas leyendas que siguen activas era como culminar de quién de los dos era el mejor no solamente en esta época sino en la división mira así como existirán aquella dicha de los cuatro grandes que había que eran Pipino Hagler Herens y demás que hubo un ganador en esta época pues habrá un ganador de quién fue entre el gallo y el chocolate así como lo hubo entre el canelo y Golovkin quién fue el que reenó en la división creen que hay cuatro cuatro yo creo que puede haber no porque se necesite sino porque el gallo quiere darle la oportunidad ¿crees que haya cuarta sí o no? yo creo que sí yo creo que sí puede haber pero yo no quisiera verla no yo pienso que ya o sea yo si fuera el gallo simplemente ya y lo que sigue ya pasamos esta página vamos a ver qué es lo que sigue para mí personalmente ¿tú? a mí a mí a ver en lo que respecta en lo que respecta creo que no debería haber cuarta porque en la cuarta va a pasar lo que pasó con Israel Vázquez y Rafael Márquez alguien va a salir rockeado sí entonces que así se quede como una trilogía de legado sí estoy de acuerdo y eso fueron las peleas para nosotros de este 2022 ahora avancemos con los que fueron las funciones las funciones del 2022 hazme el favor Emiliano que lo haga Gabriel claro que sí a ver Gabriel para mí la mejor la que me posiciona la que me hace sentir orgulloso como ser humano como tijuanense fue la el regreso de Javier ¿por qué no se metió de acá así como de ¿cómo se llaman las personas que que dan conferencias y acá sí podría ser como son las cosas miren las funciones del 2022 en el primer lugar tenemos tenemos la plaza monumental de Tijuana con el regreso de Jaime de Munguía en contra de Dimitrius Ballard la verdad fue una función increíble ¿por qué? porque no sé cuántos años tenía la ciudad de Tijuana sin que hubiera una función de box ahí le estoy diciendo que ahí el desconocimiento del boxeo ¿qué? no sé cuántos años me rebonto las de Erick Morales y las del travieso pero ¿hace cuántos años fueron? no sabes ¿verdad? ¿y hace cuántos años fueron tú mi rey? sencillo sencillo síguele de mi desconocimiento síguele ok no puedo decir cuándo yo sé cuándo síguele bueno lo increíble es nosotros presenciar ese regreso con un nuevo boxeador que es Jaime Munguía de cierto modo tenemos otra vez esa estrella que en un momento fue Erick el Terrible Morales lo que Chávez logró también hacer en esa plaza así que para mí fue la mejor función de este año por las peleas que estuvieron abajo porque era la primera vez que Golden Boy venía aquí a México a Tijuana y la neta nos graduamos siendo parte de este equipo en esa gran función sí no fue un examen pasado con 10 por parte del equipo de Sanfer la verdad no y además también sumándole que Jaime Munguía tenía ya casi 4 años que no venía a su ciudad de Tijuana y mucha gente le pregunto a Emiliano si sí porque no me quiero equivocar no te preocupes porque es muy bueno para corregir no y aparte bueno un lugar para mí se me hace que es digo en el boxeo se hizo un logro muy grande porque ahí van artistas internacionales y llenan y Jaime Munguía lo logró lo logró llenó casi llenó dijo Gabriel casi llenó por las limitaciones de la pandemia si no y aún con todo hay limitaciones pasamos el exceso sí 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 mira la función de la monumental fue una gran función porque no nada más fue Jaime porque fueron muchos talentos locales que tienen arduo pero arduas ganas de llegar a donde hoy está Jaime sobre todo la función de Jaime Munguía en la monumental fue tan importante porque pocas veces un peleador puede regresar a su tierra y llenar y ser espectacular y Jaime lo hizo la siguiente ¿cuál es? Metepec Metepec sin duda alguna también se lleva uno de los lugares principales de la lista porque bueno además de que la gente nos recibió de una manera fantástica igual llenó no era un lugar tan grande como lo es la monumental pero era un lugar que bueno es la primera vez que había boxeo en Metepec si no me equivoco se llenó había gente afuera de verdad no saben la cantidad de gente y ven que a veces se acaba la pelea estelar y la gente se va no ahí se quedaron hasta el final hasta que cerraron las puertas del lugar la gente seguía fue una experiencia muy padre para mí fue en el recintal recinto ferial perdón recinto ferial Metepec y estamos seguros de que alguna vez tendremos que regresar hay que pérselo al licenciado Fernando Flores porque la verdad que se puso de gala ya se prendió bien el nombre el Emiliano se puso de gala ¿por qué será? me lo aprendí tenemos que de los errores aprende no y otra de las funciones que fue del año pues sin duda es la del gallo Estrada en Hermosillo en el CUM donde vuelve después de haber tenido aquella victoria con Román la 2 vuelve después de su última actuación en Hermosillo que había sido ante de Wayne Vimon ahí mismo en el CUM en una función que también produce Sanfer en colaboración con Matchroom Boxing de Eddie Hearn y que el gallo pues dicen que nadie es profeta en su tierra y el gallo lo es sí respetado no solamente en su tierra sino en todo México y en el mundo un peleador que nadie odia no si no se le respeta siempre hay peleadores que son muy polares como a ver polémicos como lo es el mismo Jaime como lo es el Canelo como lo es David de Navides que son polares que tienen amor o odio el gallo es un peleador cero grados diríamos que todo el mundo lo quiere no sí aparte con la gente te digo bien humano se acerca y siempre está al tanto de la gente que va a verlo y muy agradecido porque si no digo si no fuera por la gente la verdad que los van a ver que están siempre de su lado pues realmente no tendrían el impacto que tienen claro que sus puños hablan por él siempre lo ha demostrado es un peleador mexicano ese es el verdadero estilo mexicano pero sí o sea la verdad se lo ha ganado se lo ha ganado y en Hermosillo lo demostró su gente y estaba presente sí hombre y otras funciones del año pues es la de la del auditorio en Tijuana California la despedida de una leyenda la despedida de la gran Jackie Nava sin duda sin duda una función muy nostálgica increíble lo que se hizo respecto a la producción a las salidas de los boxeadores los combates que habían ahí que era Sanfer contra Sanfer que mencionábamos hacia atrás y sin duda alguna el regreso del Pantera a Tijuana sí 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 y regresó el Pantera regresó por la puerta por la puerta grande y no me refiero por el rival que a muchos no les gustó me refiero porque otra vez uno el mundo sí otra vez les guste o no el Pantera es uno uno del mundo y es el mejor sin ser campeón y ese Pantera que vimos en aquella función se come fíjate lo que te digo ¿quién se va a Supergallo? ustedes deben saber Inoue Inoue ese Pantera se come con una mano a Inoue me encantaría ver con una mano ese Pantera top rank pues sí take him al 2023 o Sanfer o Sanfer sencillo Sanfer nosotros lo podemos lograr sí o sí no has salido de Japón Inoue te vamos a enseñar vas a conocer los tacos por favor vente para acá que se venga Tijuana que se venga Tijuana llenamos la Monumental otra vez y el Pantera comer pollito cantonés oigan se imaginan en la Monumental estaría padrísimo Inoue aquí wow se vale soñar se vale soñar match match para el siguiente año a ver y